saludos amigos de el marcha tv pues como como les dije vamos a armar los los engranes en este ship de la transmisión que vamos a poner por aquí para armarlos voy a traer las partes para que ustedes miren el proceso para que ustedes miren el proceso de cómo se arma y ustedes miren el proceso de cómo se arma la transmisión es para que ustedes miren el proceso amigos de cómo se arma este baladero todavía sirve este engrane este engrane que es el primero este va aquí este va aquí ese es el el primero después de este este es el engrane enseguida de ese voy a mostrarles enseguida de ese pues prácticamente ahora sí que enseguida de ese enseguida de este y como pueden ver este trae un bushing aquí que es de estos que trae guías este va aquí 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 después viene este después viene este este es el de la alta y la navaja entonces que hace esto entonces después viene este con un bushing aquí adentro le falta otro bushing aquí le falta el otro amigos entonces viene lo que es este ahí viene este el aro del alto y de la baja pues viene este con estos dientes hacia abajo es el aro es el aro que viene ven miren después de este pide este engrane y así es como se arma amigos así es como se arma bien entonces y aquí prácticamente ya viene el balero aquí y estos ya básicamente ya ya están listos ya están listos este es el de la primera y segunda tercera cuarta quinta y sexta entonces entonces estos ya están listos este ya está listo ahorita que vayamos por la tapa vamos a desmontar este sobre la bomba ya la instalé también ya la corte pero ya la instalamos vamos a apretar los tornillos para meter los engranes y ahorita que le meta los 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 engranes ya continuamos amigos